Tras la reciente salida de Nintendo Switch y el rotundo éxito de popularidad de este mismo, hay un aspecto que debemos de tomar en cuenta. Sin Nintendo, la industria del videojuego no sería lo mismo. De hecho, personalidades del medio como Phil Spencer, CEO de Microsoft, ha comentado que sin el aire fresco y la innovación de Nintendo, los videojuegos no tendrían la chispa con la cual evolucionar en el medio. Y es que claro, gracias a ciertos aspectos y la reinvención e innovación que siempre ha planteado Nintendo, la industria del videojuego ha evolucionado y ha utilizado estos aspectos para utilizarlos en la jugabilidad de gameplay, y a través de los años, hemos visto muchos aspectos innovadores en las consolas y videojuegos de Nintendo. Y el día de hoy veremos 5 innovaciones en los videojuegos que si no fueran por Nintendo, los videojuegos los veríamos y jugaríamos de otra manera. Sin más por agregar, comencemos. Número 5 Claro, es cierto, hay que admitir que Nintendo no fue la primera compañía en incursionarse en el mercado portátil. De hecho, en los años 70, existían videojuegos portátiles, aparatos electrónicos los cuales en su memoria flash venía guardado en un único juego, como por ejemplo, el primer videojuego portátil llamado Autorace. Nintendo se adentró en el mercado portátil con su famosa Game & Watch. Pero no sería hasta 1989 que Nintendo revolucionaría el mercado de las consolas con su Game Boy. A diferencia de los videojuegos portátiles, los cuales eran un juego por consola. La característica de la Game Boy es que podías utilizar cartuchos, los cuales permitían a los jugadores tener un gran catálogo de juegos en una sola consola. Pero a pesar de tener una gráfica muy limitada, algo equivalente a la NES, eso no fue un impedimento para que millones de personas compraran la consola. En especial por el tamaño tan compacto que tenía, el cual podía transportarse a cualquier parte. Con una batería de buena duración de 15 horas y con un esquema de controles similar a la NES, esto fue lo que hizo que el mercado portátil creciera a tal magnitud aún en la actualidad. Número 4 En la época de las máquinas arcade o de la talla 2600, inclusive en la NES, debido del enfoque de los juegos basados en conseguir un puntaje alto, produjo que no se necesitase guardar la partida en los videojuegos. Pero en la época de la NES, a raíz de que los videojuegos comenzaban a tener historia y allí un esquema de niveles muy difíciles, esto dio paso para que el sistema de guardado fuera elemental en los videojuegos. En un principio se utilizó el sistema de password para así guardar el progreso en tu juego, algo que se podía volver demasiado tedioso. Pero con la llegada del primer The Legend of Zelda para NES, es cuando las cosas cambiaron de manera radical, ya que al ser un juego muy largo, con mazmorras complejas y con un inventario donde tienes que guardar tus ítems, Nintendo planteó que este juego no podía dejarlo sin sistema de guardado, por lo que decidieron agregar un sistema de guardado desde el mismo cartucho para así que los jugadores guardaban el progreso de los juegos. A diferencia de los títulos de la gran N como Metroid y Kirikarus, los cuales utilizaban el sistema de password, los métodos utilizados en el cartucho del primer The Legend of Zelda fue una base y popularizaban el sistema de guardado Nintendo utilizando los cartuchos, y fue una idea fundamental que sería de mucha ayuda no solo en la industria, sino para los jugadores también al utilizarlos tanto en cartuchos como en tarjetas de memoria o inclusive más adelante utilizando discos duros, planteando el sistema de guardado como algo elemental en los videojuegos. Número 3 A través de los años, la evolución del side-scroller fue muy gradual. Casos como Donkey Kong, Pac-Man o Pitfall presentaban un esquema de brincos, obstáculos y movimientos durante la jugabilidad, pasando de una pantalla a otra para así poder avanzar en los niveles. Pero raíz de esto, con la llegada de Super Mario Bros. para NES, es cuando revolucionaría los estándares del side-scroller, ya que Nintendo nos adentraría una aventura llena de vastos niveles, llenos de enemigos, obstáculos y puntos de partida y final que cautivaría la atención de los jugadores, más allá de otros juegos del mismo estilo como Kung-Fu, Pitfall u otros juegos horizontales en donde para avanzar por los niveles tenías que pasar pantalla por pantalla. En el caso de Super Mario Bros. la combinación de power-ups, ítems secretos, unos enemigos entrañables y un esquema de controles a base de que Mario corriera y saltara, era algo accesible pero a la vez adictivo para los jugadores, que en un futuro sería pieza fundamental para los side-scrolles modernos. Número 2 Si bien en un principio, los videojuegos sólo estaban enfocados a un único jugador y el modo cooperativo sólo existían títulos para NES y Super Nintendo, en géneros Run and Goon o de carreras, sólo se planteaba para dos jugadores ese tipo de juegos. Existían juegos que podían agarrar a más jugadores como en T3 o 4, pero eso requería comprarse un adaptador especial por lo que el esquema competitivo no existía con las otras consolas. Pero con la llegada del Nintendo 64 es cuando cambiaron las cosas. Gracias a la implementación de 4 puertos para controles, permitiría que varios jugadores pudieran jugar en modo local y competir en títulos como GoldenEye, Mario Kart 64 o la saga Mario Party entre otros, permitiendo las retas con los amigos y la sientas y sientas de peleas porque siempre un amigo era mejor que nosotros, y nos agarramos a controlazos y almohadazos porque nosotros perdíamos si él era mejor que nosotros. A pesar de que Nintendo tuvo desventajas frente a sus competidoras debido al auge del CD room, fue a través del modo multijugador que pudo destacarse frente a la competencia, y de hecho, gracias al multijugador local se entró las bases para que las nuevas consolas pudiesen jugar de varios jugadores o la evolución del modo online. Número 1 En este top hemos visto algunas de las innovaciones que Nintendo implementó en sus consolas y juegos, y que han dado innovación a la industria de los videojuegos. Pero el número uno de este top es considerada como una de las innovaciones que prácticamente en la actualidad es muy necesario para la jugabilidad de los videojuegos. Amigas y amigos, les presento al D-pad o mejor conocida como pad en cruz. Durante la época de los años 70 y principios de los 80, el concepto de jugar videojuegos era muy diferente a como se jugaba actualmente, ya que para mover a los personajes, se utilizaba una palanca joystick como el de la Atari 2600 o una perilla para la jugabilidad como el punk. Pero en el año 1982, de la mano del señor Gunpei Yokoi, Nintendo agregaría un botón plano en forma de cruceta para el juego Donkey Kong de Game & Watch. Gracias a este dictamento, la versión de Yokoi del D-pad revolucionaría la industria hasta el punto de que cualquier sistema de videojuegos utilizaría el D-pad. Ejemplos como el pad circular del Sega Genesis o el pad direccional de 4 puntos del Playstation. Aunque Nintendo no inventó el D-pad, ellos lograron que esos botones se utilizaban en cualquier consola, hasta el punto de ser indispensable en cualquier joystick del mercado. Sin duda, la innovación más grande gracias a Nintendo. ¡Suscríbete al canal!